La conozco con Grace. La conozco desde que era niña. Es honesta, dura y tiene madera de soldado como su padre, solo que con mejor puntería. Te cubrirá las espaldas cuando la cosa se ponga fea. Los sectarios se dedican a bautizar a la gente. Libera a mi pelotón y llévalos a la otra orilla. Sectarios, con cuidado. Me gusta cuando no hay mucha humedad. No hay mucha humedad. No hagas nada que yo no haría. Voy para allá. Me muevo. Voy a buscar mejor guilda. Necesito mejor ángulo. No es buen lugar. Cambio de posición. Voy. No te robes. Quiero que no me... Voy. No te dejes que me hagan daño. Ayuda. Me van a matar. Buen punto. No te van a matar. Buen chico, Bubba. ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Cubridme! ¡Un pasito mejor! ¡Están atentos! ¡Mucho cuidado! ¡No, por favor, Dios! ¡No es buen lugar! ¡Cambio de posición! ¡Me muevo! ¡Voy a buscar mejor quinta! Entendido, voy. ¡Apoyármelo! ¡Imposible! Eh... ¡Joder, qué divertido! La expiación En efecto son... Graves. Pagaréis por sus actos. Recibiréis la palabra del padre con los brazos abiertos. Y todos... Y todos... La aceptaréis. ... 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 ¡Alvinado a ese perro! Nadie sobrevive a un disparo así. ¡Alvinado a ese perro! ¡Alvinado a ese perro! ¡Un oso! ¡Un puto oso! ¡Alvinado a ese perro! 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 ¡IVA! Voy a una posición mejor. No veo el modo de librarme. ¡Cómo me alegro de verte! John tiene a los prisioneros encerrados a Kali, cantó. He oído que es el único que tiene la llave. Rezo a diario para que esto acabe. ¡Pondámonos en marcha! ¡Necesito mejor ángulo! ¡Problemas al frente! A veces me pregunto cuánta violencia más puedo aguantar. No se me olvida que no deberíamos pasarnos así toda la vida. ¡Prepara las armas, cariño! ¡Lío a la vista! Te acompaño. Eso me ha alterado un poco. Hay vidas en peligro, querida. No lo olvides. ¡Posta! ¡Postad! Solo podemos librarnos de toda esta violencia con más violencia. Es triste, pero es lo que hay que hacer. John necesita desfogarse. ¿Es que no tiene a nadie? En tal caso, yo me sacrifico por el equipo. Que saque la guadaña y me coseche. ¿Sabes a qué me refiero? Es broma, es broma. Creo. No. 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 Bueno, vamos allá. Voy a analizar. Voy a analizar. Voy a analizar. Voy a analizar. ¡Bienvenidos a Bombardiolandia, población ratatatata! ¡Bienvenidos a Bombardiolandia! ¡En todo el melón! ¡Bravo! ¡Bienvenidos a Bombardiolandia! 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 Estoy listo. Ya lo creo. Necesito mejor ángulo. ¿Vamos a bailar con los santitos? En marcha, cielo. ¿Vamos a bailar con los santitos? 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 ¡Joder! ¡Puedo atacar! ¡No! 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 ¡Voy a buscar mejor vista! ¡No! ¡Dale, Chewie! ¿Te ha hecho gracia o qué? ¡Valiente! ¡No! 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 ¡No veo nada! ¡No! 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 ¡Estoy lleno! ¡Recargo! ¡Uno más para la sala de trofeos! Voy a otra posición. ¡Entendido! Voy a otra posición. Voy a otra posición. Mantén a salvo, Falls. Haremos todo lo posible para ayudarte a salvar a la agente Hudson. ¡Contacto visual! ¡Atención! ¡Tenemos compañía! ¡Espera! ¡Espera! ¡Suscríbete! 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 ¡Mira cómo bailan los santitos! ¡Suscríbete! 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 Estás trastocándole los esquemas, a John. Eres dura de pelar, ¿eh? Necesito mejor ángulo. Necesito mejor ángulo. Un puñetazo en el cerebro. No pares, lo estás haciendo genial. Cariño, soy yo. ¿Estás con los niños? Escucha, acabo de reunirme con John C. para hablar de la granja. Estás volviendo a los guayos, no vayas. Voy a otra posición. ¡Enemigos! ¡A disparar tocas, señores! Necesito mejor ángulo. Es tempor... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 ¿Cuál es el plan? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 Me pierdo el sitio. ¡Suscríbete! Un montón de mierda, vaya. Pero ese fertilizante servía para fabricar toda clase de explosivos. Igual podemos... ...a nuestro favor. Gracias por toda tu ayuda, agente. Pero, escucha, hazme un favor. Bueno, aireate un poco antes de volver a la iglesia. Te lo agradecería. Me alegro de haber operado este lugar, aunque apeste. Vamos a hacer algo aquí. ¿Te han tatuado? Hay una probabilidad en C7 de que los tatúen lo mismo. Tío, este es el juego más alucinante que he probado. Cambio de posición. Aquí no hago nada. No se lo va a creer nadie Rezo por los luchadores de la resistencia Serán los primeros que sufran la ira de Jon cuando venga a por nosotros No mueras Jon siempre lleva una llave colgada al cuello La llama la llave del paraíso No quiero ni saber qué abrirá Suerte Lo que nos faltaba, un alce asesino Tenemos que cargarnos un puto alce monstruoso Cárgate al alce drogado de la secta ¿Qué tal, amiga? Lo dejo, ¿vale? Desde que los santitos comprasteis este sitio, nada va bien Estáis echando una mierda en mis propios niveles Obvio, pero no es eso Lo peor es que si los miras a los ojos mucho rato parece que te suenan de algo Me alegra que estés en nuestro bando. Podría haber sido horrible de no ser por ti. La resistencia es una fuerza a tener en cuenta. Y sabes que eso es gracias a ti. Los preparacionistas son como ardillas. Salvarse acumulando cosas... ¡Qué tontería! Es un auténtico ejemplo para todos los demás. Cerremos los ojos y hagamos como que no estamos rodeadas de mierda. El viento se acende. Ya te acostumbrarás a los dos. ¡No! 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 Si no sabes arreglar un cargador con pinta adhesiva, no durarán mucho a ti. Si el cargador ha sido amarricada, ten cuidado. Seguro quitado. No ha salido tan mal. No. 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 Vuelve al ruedo, socia. Vuelve al ruedo, socia. Vuelve al ruedo, socia. Vuelve al ruedo. Cuidado, enemigos. Vuelve al ruedo, socia. 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 Vuelve al ruedo. Vuelve al ruedo, socia. Vuelve al ruedo. Vuelve al ruedo, socia. Vuelve al ruedo. Vuelve al ruedo.